Mi nombre es Edgar Jerebeli, soy el Presidente de la Cámara de Turismo y soy parte del miembro de la Mesa del Mar. Bueno, contarle un poco, estamos felices por el pronunciamiento de la Presidenta con respecto al compromiso con el pueblo Rapanui, a partir del trabajo de la Mesa del Mar sobre la protección de una área marina protegida para Isla de Pascua. A partir de este anuncio nosotros vamos a empezar a trabajar con el Ministerio de Medio Ambiente para la creación, primero, del plan de manejo para las dos áreas que estamos proponiendo, que es un parque de las 50 a las 200 y una reserva marina del 0 a las 50. La reserva marina es para uso exclusivo de pescas tradicionales con propuestas locales y manejo de esa reserva marina por la comunidad Rapanui y el parque para una protección completa de las pescas ilegales o industriales que está pasando en la Isla de Pascua. A partir de esto también el anuncio de la Presidenta también indica el compromiso por parte del gobierno en cumplir el rol que corresponde fiscalizador y con eso nosotros nos quedamos tranquilos y vamos a empezar a trabajar en los planes de manejo para estas dos propuestas que ya la Mesa propuso a la Presidenta para empezar a trabajar. Es un hito histórico en la Isla de Pascua. Creo que aquí se produce un sistema de empoderamiento de la comunidad porque en la Mesa no hay ninguna institución pública, solamente son una veintena de organizaciones sociales, especialmente los pescadores, agrícolas, también de turismo. En el caso de la Mesa, nosotros estamos en la Mesa. Entonces creo que se crea una fuerza que parte de la misma comunidad y que empiezan a trabajar, se empodera, gestiona entre el gobierno y es el resultado de lo que nosotros vimos hoy día. Así que feliz por este trabajo. Este es el inicio, porque tampoco está todo hecho. Este es el inicio, pero por lo menos el compromiso por parte del gobierno, por la organización de la Presidenta, es que los ministerios que corresponden, que es el Ministerio de Medio Ambiente y su pesca, vamos a empezar a trabajar en conjunto y por otro lado reconoce a la Mesa del Mar como un ente representativo en todo lo que es el tema del Margen y la de Pascua. Así que nosotros como Rapa Nui nos sentimos orgullosos de este gran trabajo. La gente se empoderó, confió. Ha sido un trabajo y un proceso largo, no ha sido fácil. Llevamos un año y cuatro meses, pero el resultado creo que la Mesa está súper sólido, afiatado. Hay un bien común. Estamos poniendo los bienes comunes y los intereses de la comunidad Rapa Nui. Así que vamos a volver a la isla felices, vamos a empezar a trabajar un trabajo de difundir todo el trabajo de la Mesa, de este anuncio de la Presidenta, pero también vamos a llegar a una consulta que toda la comunidad tiene que aprobar esta primera propuesta por parte del pueblo Rapa Nui y aplicando un poco el tema del convenio 169 de las autodeterminaciones de la comunidad. Así que creo que esto es un método histórico y también agradecer al municipio que ha sido importante, pero también que hemos sido súper transparentes en el sentido de que en el proceso nos dimos cuenta que era importante trabajar con informaciones técnicas y para eso la Mesa decidió recibir todas las ayudas de los ONG, de las universidades, pero es una ayuda técnico. Pero la toma de decisiones y la política ha sido autónoma, la Mesa ha liderado todo este proceso. Así que feliz por este gran logro y vamos a volver con un compromiso mayor y esperamos de aquí a seis meses más, según el compromiso que nos indicó la Presidenta, que nosotros tenemos que llegar en el mes de marzo más o menos a una consulta donde la comunidad tiene que expresar lo que en definitiva quiere la comunidad. Entonces es un trabajo en la comunidad, solamente la Mesa está planteando. Hice una primera propuesta, pero vamos a llegar a la consulta. Así que agradecer, nos vamos felices, este es un gran logro, es un buen trabajo en la comunidad y ahora solamente nos queda seguir trabajando. Gracias, Bamburu y Orán.